Mañana a partir de las 6 y 30 de la mañana va a estar viajando los primeros colectivos a Salta para los chicos terciarios y universitarios. Así que le pedimos a los chicos que se acerquen a partir de las 6 de la mañana si les va a hacer entrega del carnet y de los boletos. Van a salir tres colectivos de la Plaza Céntrica, la Calle Rodríguez, en la Municipalidad. ¿Usted no se trata de ir a Terminal y tomar cualquier colectivo? No, van a la empresa junto al gobierno de la provincia y el gobierno municipal en base a la cantidad de chicos que se ven encriptos y los horarios en los que concurren a las distintas instituciones educativas en Salta se realizó la cantidad de colectivos que van a viajar. Salen desde la Plaza Céntrica y van por el acceso norte hasta la Universidad Católica y luego a la UNSA. Ahí se bajan todos los alumnos. Los que viajan al centro toman directamente el SAETA. Los horarios son a las 6 y 30 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 13 y a las 16. En eso se van. Y de vuelta los toman a los colectivos de la Velo del Norte desde la UNSA en los horarios de las 20 horas, de las 22 y de las 23.30. O sea, a las 20 salen tres. A las 21 salen tres colectivos. ¿Es así? ¿O sale uno por cada horario? A las 20 sale uno, a las 22 uno y a las 23.30 salen tres. Porque tanto en el último colectivo de las 23.30 como en el primero de las 6.30 de la mañana es en el horario en el que más cantidad de chicos viajan a Salta. Tanto sea a universidad como terciario. O sea que si uno pierde las 6.30 no puede ir a la terminal a subir gratuitamente sino tiene que esperar a las 20.30 o pagar boletos, digamos. A la mañana tienen los horarios estipulados 6.30, 8 de la mañana y salen de ahí. No tienen que ir a la terminal. Muchos piensan que le van a dar un carnet y van a tomar el colectivo que salga a cualquier horario. Por eso digo, si pierden las 6.30 no pueden llegarse a la terminal a tomar otro, van a tener que pagar boletos. Si no, tienen que esperar a las 20. Claro, tienen que... A las 8, digamos. A las 8 de la mañana. Bueno, tienen que viajar en los colectivos dispuestos por la empresa con los carnets y con los pasajes que nosotros les damos. Esto momentáneamente va a ser así. Bueno, después con el transcurso del tiempo porque justo es esta semana donde ya hay chicos con vacaciones en distintas carreras, pero la próxima semana ya entran todos en vacaciones, así que momentáneamente va a ser esto. Y luego, si se llega a hacer algún cambio, alguna modificación, se les va a estar comunicando a los chicos o poniendo más colectivos, depende de que sea la demanda. Aquellos chicos que no se inscribieron todavía, terciarios y universitarios, en la segunda semana de julio se los va a continuar inscribiendo. Bueno, a pesar de que van a salir de la plaza, ¿tienen que sí o sí que presentar el carnet? Sí, mañana se les va a dar el carnet, entrega del carnet y de los pasajes, y a partir de ese momento tienen que viajar siempre con el carnet y con los pasajes. Es la identificación, es como un documento que les va a permitir que suban acá y suban allá en la UNSA. ¿El tren de pasajeros? No, no tenemos novedades por ahora.